Que hablé con Burlán, y lo iba a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona. ¿A qué, Jorge? A real. Pero jatera. Sí, que hablé con Burlán, y lo iba a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona. Bueno, gracias, Su, buen bien. De nada. Dijo que no estás muy conectada con la realidad, él dijo, viste, como que hace rato. El menos él está poco conectado con la realidad, él. Como que de punta del este acá, como que no del... Así va, hace, mira. Así va, hace, mira.